En el marco de la ampliación de las operaciones de interdicción en contra del narcotráfico, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de República Dominicana, agencias de inteligencia y miembros del Ministerio Público, incautaron 248 paquetes, presumiblemente cocaína, en las costas de la provincia de Barahona. Los individuos, al percatarse que eran perseguidos, llegaron hasta las costas del municipio de Enriquillo, donde dejaron abandonada la embarcación y se dieron a la fuga. Sin embargo, al inspeccionar más rigurosamente, se descubrió una nueva modalidad de narcotráfico. Se trata de que estos paquetes fueron ocupados en varios compartimientos secretos, encaletados debajo de la embarcación en un doble fondo, con la finalidad de evitar que el cargamento fuera descubierto por las autoridades. Esta droga fue encontrada en caletada o en un compartimento, como dice, confinado o de doble fondo. Nuestros inspectores marítimos, normalmente, después de cada operación, cuando se intercepta una embarcación en alta mar o en la orilla, se le hace este tipo de inspección. De manera que podamos descartar, no obstante se encuentre con un tipo de contrabando encima de la lancha, que en las bordas o en el doble fondo puede existir algún tipo de escondite, donde estas redes criminales creen que van a burlarse de las autoridades. Gracias. 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 Gracias.